El tema de la tarifa del agua se está discutiendo aquí en el seno de la toma. ¿Hay una oposición concreta al nuevo aumento? Lo que estamos debatiendo son tres puntos. Primero nuestra oposición al aumento, no porque neguemos que hayan aumentado los elementos de la potabilización del agua o inclusive los elementos para realizar y construir toacas. No negamos eso, lo que decimos que si una empresa estatal tiene que convertirse en pública, significa que no puede tener la misma lógica de una empresa privada, que es que te aumentan los elementos y lo pasás directamente a tarifa. Lo que nosotros estamos planteando es que eso tendría que salir del presupuesto provincial que en definitiva lo pagamos entre todos de otra manera, el presupuesto por los impuestos. Pero el debate ya sería otro, sería en el Parlamento con los representantes de la ciudadanía, donde quede claro cuánto dinero le va a invertir el Estado a este derecho humano esencial como es el agua y la cloaca. Vos imagínate que entre el aumento del año pasado y este, estamos hablando de un promedio de un 100%, lo cual es altísimo. Es injusto porque no hay compromiso de obras y no hay compromiso de calidad. Acá hay barrios que el agua por baja presión no llega, fundamentalmente en los periodos de calor. ¿Qué puede hacer el ciudadano si llega a recibir las próximas facturas de la empresa ASA, de la empresa provincial, con una tarifa modificada? Bueno, nosotros lo que estamos planteando fundamentalmente es una actividad que es lo que vamos a resolver luego en un documento, que es un petitorio o hacer una presentación directamente con una intervención urbana en la empresa estatal. Es decir, no queremos exponer a riesgo a los usuarios con otra medida que termine perjudicando al ciudadano. Gracias por ver el video.